El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo cuarto de San Marcos, la primera lectura del capítulo número diecisiete del profeta Ezequiel. Hay tres elementos comunes entre estas lecturas. Podemos hablar de humildad, podemos hablar de debilidad, podemos hablar de pequeñez. Humildad, que es una de las virtudes, yo diría, menos predicadas y menos celebradas en nuestro tiempo. Más bien nuestra época exalta el orgullo, la vanidad. Nuestra época tiene un gusto especial por aquellas personas que siempre han creído en sí mismas, creen en sus proyectos y sacan adelante sus ideas, muchas veces incluso pisoteando a otras personas. Entonces, la humildad no tiene mucha publicidad actualmente. También cuando hablamos de lo pequeño, cuando hablamos de lo débil, pues parece que es la ruta de los fracasados, la ruta de los perdedores. Pero Jesús nos está diciendo que el reino de Dios tiene esa ruta, que parece ser la de los perdedores, lo débil, lo pequeño, lo humilde. Y que a partir de eso, que es pequeño, viene lo grande. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es posible que lo grande se pueda construir a partir de lo pequeño? Pues hay unas pistas, hay unas pistas que uno puede aprovechar. Piensa, por ejemplo, en el amor. Ya lo han dicho muchos, yo quiero repetirlo hoy. El amor está hecho sobre todo de detalles. Si piensas en la delicadeza de una caricia, si piensas en ese detalle tan sencillo, esa sonrisa, ese beso al despedirse, ese abrazo en el momento de tribulación, son cosas pequeñas, pero no es verdad que tienen fuerza. Entonces, quizás estamos menospreciando demasiado lo pequeño y ahí hay grandes claves para nosotros. Otro ejemplo. ¿Qué es un buen hábito? Un buen hábito alimenticio, un buen hábito de salud. ¿Cómo es? Normalmente consiste en cosas pequeñas. Uno arruina su salud a base de cosas pequeñas o uno mejora su salud muchas veces a base de cosas pequeñas. Son las pequeñas decisiones que tomamos, por ejemplo, en cada comida, las que repercuten en que luego tengamos una mejor salud o una peor salud. Entonces, repito, despreciamos lo pequeño, pero hay una gran fecundidad ahí. Porque lo pequeño, en la medida en que se va sumando, logra grandes resultados. ¿Conocemos cuál fue la empresa constructora de las grandes catedrales en la Edad Media? ¿Hubo una gran empresa que se la pasaba de ciudad en ciudad haciendo grandes edificios con gran publicidad y aparato? No. Es la suma de los pequeños esfuerzos, muchas veces esfuerzos anónimos, lo que hizo posible que surgieran esos edificios que permanecen hasta nuestra época. Ahora piensa, por ejemplo, en la humildad. ¿Por qué se daña un matrimonio? Es lamentable ver que a partir de pequeñas soberbias, pero sumadas, llega un momento en el que no son capaces de hablar. No son capaces de hablar. No lo logran. No pueden. Porque esa soberbia que tú dejaste entrar a tu vida se ha adueñado de tu tiempo, se ha adueñado de tus emociones, se ha adueñado de ti. Y ya no puedes. La humildad. ¿Cuántas cosas logra? Humildad para decir, la verdad me haces falta. Humildad para decir, me equivoqué. Humildad para decir, por favor perdóname. Humildad para decir, si tienes que corregirme, corrígeme. Si todos estos ejemplos que he dado tan sencillos, tomados de nuestra vida cotidiana, nos muestran que es así, amigos, así llega también el reino de Dios. Así llega también Dios a nuestras vidas. En esa cadena de pequeños y valientes, si es, ahí va llegando ese reino de Dios. Y es necesario que empecemos hoy a decirle, Señor, hoy, hoy, tú eres el Señor de mi vida. Hoy, pongo mi confianza en ti. Hoy, Gracias.